Para dar inicio a la presentación, estamos en el encuentro anual de la investigación, innovación y creación que realiza la Pontificia Universidad Católica y dentro de esto el SIAC realiza el Perú como proyecto y en este marco se va a presentar dimensionamiento de parasoles según zonas bioclimáticas en Perú. La presentación es de parte del profesor Martín Vicer Rey, doctor en Energía y Medio Ambiente en Arquitectura y magíster en Desarrollo Internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña, docente en el Departamento Académico de Arquitectura y coordinador del Grupo de Investigación, Edificación y Sostenibilidad. Su trabajo se centra en el confort climático, térmico perdón, y lumínico en la arquitectura. Igualmente tenemos a María Fernanda Flores Luján, ella es bachiller en arquitectura por la Universidad Ricardo Palma y becaria por la Embajada de India en Planeamiento Urbano. Como comentaristas tenemos a André Nery Figueiredo, él es máster en edificios e infraestructuras sostenibles por el Politécnico de Milán, arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Actualmente es decano, docente y coordinador de arquitectura y urbanismo ambiental en la Universidad Científica del Sur, miembro de la Junta Directiva del Consejo Peruano de Construcción Sostenible igualmente. Asimismo tenemos a Luis Armando Sierra del Águila, él es licenciado en arte, con mención en diseño industrial por la Universidad Católica del Perú, predocente y jefe de laboratorio de prototipos en el Departamento Académico de Arquitectura. Muy bien, muchas gracias por su participación. Te escuchamos Martín. Bueno, primero agradecer a los que han venido, no es fácil el horario, no es fácil tampoco el lugar, ¿no? San Miguel a veces queda bastante lejos para mucho, bueno, Lima con el tamaño que tiene, ¿no? Digamos, lo que vamos a hacer ahora, María Fernanda y yo, es presentarles un trabajo de investigación que inició hace mucho, o sea, yo diría 2018 podría ser por ahí, ¿no? O sea, ha demorado mucho, entre otras cosas, porque ha sido fruto del entusiasmo y de la perseverancia, esto no ha tenido un financiamiento específico, ¿no? Quiero comentar que esto fue una iniciativa mía y de la arquitecta Gabriela López Alonso, que quería comenzar un poco con eso, lamentablemente a inicios de año nos dejó, ¿no? Gabriela tuvo una enfermedad y bueno, esto también queríamos hacerlo como un pequeño homenaje y recordatorio a ella, ¿no? Gabriela y yo enseñábamos por lo menos unos seis años juntos en la Ricardo Palma, estos cursos de acondicionamiento ambiental, en donde este tema de dimensionamiento de parasoles era un tema específico que lo desarrollamos por lo menos tres o cuatro semanas dentro del curso, con lo cual nosotros lo que hacíamos con los chicos era, con geometría solar, enseñarles un procedimiento un poquito engorroso, no complejo, pero sí engorroso, que les permitía justamente con ángulos, ¿no? En función del sol, darle dimensiones a un elemento exterior que pueda evitar que entre el sol en los momentos que no convenía, ¿no? Esto incluso muchos años antes, tengo mucho gusto de verla acá a Mariel Pilar, dueñas que con ella también lo enseñé por lo menos unos ocho o diez años, ¿no? Fácil, ¿no? También en la Ricardo Palma, ¿no? Hasta que de alguna manera también Pilar encontró otros horizontes más quizá interesantes donde seguir desarrollándose profesionalmente, académicamente. Y bueno, con Gabriela sabíamos que este método, este procedimiento lo enseñamos, digamos, era un poco complejo, todo es tres dimensiones y pasarlo a dos y trabajar con abacos, en fin, ahora lo vamos a poder compartir. Y nos dábamos cuenta que costaba mucho al comienzo a los alumnos, no les gustaba, o sea, digamos, entraban así con recelo, ¿no? Un poco reticentes. Y luego cuando le encontraban el gusto, notábamos que sí les gustaba, ¿no? Le encontraban... Y bueno, no a todos, ¿no? Evidentemente los que no le encontraban el gusto, los que no lo entendían, bueno, al ciclo siguiente los terminaban de entender y ahí sí, ¿no? Ahí les gustaba. Pero repetían a veces por estos temas, ¿no? Porque era un curso que parecía más geometría descriptiva que acondicionamiento ambiental. Bueno, la cosa es que con Gabriela dijimos, mira, hay que hacer algo que los chicos, igual hay que enseñarles cómo se hace, pero luego que se lleven una herramienta en la cual ya puedan aplicar directamente, decir, mira, yo necesito, voy a diseñar un edificio en Huancayo y entonces Huancayo, en función de su altitud y en función de su clima y en función de su latitud y de la orientación de mi vano, algo que directamente me diga, ya, en este vano necesitas tanto ángulo para protegerte del sol, ¿no? O sea, que ya sepan cómo se hace, porque lo han hecho, pero que se lleven una herramienta práctica rápida. Ese fue el... Y en esos ciclos, coincidentemente, dijimos, bueno, a ver quiénes son los alumnos, ¿no? que muestran más interés por estos temas, los que tienen mejores notas, los que están así más atentos. Y pudimos convencer a María Fernanda, milagros que todavía no la veo, que quizá venga, Patricia sí creo que está en camino, pero saliendo de trabajar, y Francisco que está acá con nosotros, ¿no? Entonces, entre los seis, ¿no? Estuvimos, de alguna manera, durante todo este tiempo, recopilando información para poder validar una metodología nuevamente, que María Alejandra lo va a explicar un poco mejor, fue bastante trabajo de hormiga, porque trabajamos con... bajando información de Cenami para hacer, de alguna manera, una sistematización de data climática, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, yo quería comenzar un poco entrando en el tema, quería un poco remarcar la importancia de la protección solar, ¿no? La importancia de la protección solar considerando dos cuestiones, ¿no? Una, los climas cálidos que tenemos en el Perú, principalmente la costa en el verano, la costa norte todo el año y la selva todo el año, ¿no? Que son ámbitos en donde uno no tenemos muchos referentes de cómo resolvieron el tema de la protección solar los antiguos habitantes de estas zonas, ¿no? Porque, digamos, la llegada de los españoles, prácticamente lo que se hizo fue abandonar, o ya habían muchos, sitios prehispánicos que habían estado abandonados por diferentes culturas y las que, cuando vinieron los españoles, también no se siguieron utilizando, ¿no? Con lo cual, los techos era lo primero que se caía, ¿no? De alguna manera, de los fenómenos del niño, terremotos, lluvias esporádicas, en fin, y no tenemos muchos referentes de cómo eran las viviendas. Lo que sí es bien interesante, y esto fue un poco lo primero que me llamó la atención, es que hay muchos, en este caso es un respaldar, por ejemplo, de una litera, ¿no? Como el tema de los toldos, las sombras por acá, o, bueno, cantidad de elementos que uno puede ver, donde uno ve hay personas siempre bajo sombra, ¿no? No sé, esto acá me hacía gracia, o sea, se nota que no se están protegiendo de un enemigo, ¿no? Bueno, siempre hay un rebelde por ahí, pero, digamos, lo que están haciendo es cobijándose, ¿no? Cobijándose bajo la sombra, porque tenemos, y eso es a veces lo que más cuesta a veces entender, tenemos un recorrido de sol que hace que buena parte del año, o todo el año, al mediodía, tenemos el sol prácticamente encima de nosotros, ¿no? Eso es algo que no pasa, pues, en el sur de Europa, no pasa ni siquiera en el Sahara, ¿no? O sea, en el norte de África el sol nunca está acá arriba, ¿no? El sol está de acá para abajo, ¿no? Entonces, la radiación es súper, súper importante controlarla, no solamente en el edificio, sino también cuando uno usa la ciudad y circula en ella, ¿no? Toda esta cultura del sombramiento, se podría decir que se mantuvo hasta cierto punto con la llegada de los españoles, ¿no? Entre otras cosas porque buena parte de los que vinieron venían del sur de España, de Andalucía, tenían una cultura que, bueno, 500 años habían sido prácticamente parte del norte de África, venían con una cultura de la celosía, de la sombra, de la, de alguna manera, de los toldos, ¿no? Y lo que uno veía acá era justamente estrategias de protección solar que luego, incluso, a inicios, finales del 19, inicio del 20, no se concebía, por ejemplo, una ventana que no tuviera en este caso alguna persiana en este tipo, estas son las persianas alicantinas o eventualmente toldos o la misma gente que usaba sombrero como algo habitual, ¿no? No tenía sentido caminar cayéndote el sol, ¿no? Nosotros salimos acá al edificio y a la vuelta nomás y en verano es una locura, ¿no? Tenemos que estar haciendo muecas por el brillo que nos cae, caminamos por universitaria, no hay árboles, no hay sombras, ¿no? Esto no es algo, es algo que nos hemos acostumbrado y no es correcto, ¿no? No es correcto, no es justo, ¿no? La misma arquitectura primero se contagió, eso es de mediados a finales del siglo XIX, recién entre el vidrio y con la arquitectura más neoclásica, los balcones virreinales dejaron de usar la celosía y comenzaron a usar el vidrio, era una moda, ¿no? Que ha quedado hasta hoy cada vez más reforzada y convirtieron lo que era un elemento de ventilación y de, llamémoslo así, de control de luz, o sea, era un elemento que difuminaba la luz, evitaba el deslumbramiento, convirtieron el balcón en un invernadero, ¿no? Y esto, ya se imaginan, a inicios del siglo XX, esto es un edificio del 30, esto es quizá el edificio de la izquierda, es muy bonito, pero es lo que ha marcado casi casi la agenda, digamos, de la estética que hasta hoy, o sea, uno ve este edificio y no tiene edad, ¿no? No tiene edad porque seguimos con esa idea de hacer algo, ¿no? Con mucho vidrio, limpio, ¿no? Sin reconocer que este autor, cuando iba a la India, donde hacía calor, hacía lo de la derecha, ¿no? Es el mismo, los mismos principios de la planta libre, ¿no? De la ventana horizontal, uso del techo, los pilotos, tiene todo, pero es un lugar tropical, entonces aparece lo que es el brisolei, ¿no? Y tuvo, pues, sus, llamémosle, arquitectos contemporáneos un poquito después, ¿no? 30 años o 15 años después, 30 años después, Niemeyer, o bueno, el de la izquierda, desde Costa, de Lucio Costa y otros más, pero, digamos, en diferentes partes del mundo tuvo sus discípulos, se podría decir, contemporáneos, que coincidieron en las ideas, pero en ámbitos, digamos, donde había mucha radiación, siempre, siempre con la protección solar, ¿no? Algo que, lamentablemente, no es que en Lima no haya ocurrido, porque he encontrado algunos edificios, quizá cuestionable lo que se pone según la latitud, pero que por lo menos el edificio Atlas, por ejemplo, que está en el centro de Lima, o el otro de los Tolasa, hay ahí una intención también de generar sombras, pero son excepciones, ¿no? Lamentablemente, en general, y seguimos un poquito contagiados de esa, digamos, intención de hacer siempre algo, entre paréntesis, entre comillas, limpio, que lo que está haciendo finalmente es descontrolando el ingreso a la radiación, nuevamente, en una latitud en la que vamos a ver justamente, comprobamos con la metodología que hemos seguido, que es una latitud en la que es necesaria, ¿no? Necesaria por, justamente, la intención es finalmente que la radiación no entre, sobre todo en ciertas horas, en ciertos momentos del año, porque eso solo nos da problemas al elevar exageradamente y fuera del confort lo que son las temperaturas interiores, ¿no? Entonces, nuevamente, acá al final lo vamos a seguramente decir, pero de lo que se trata es un poco de perderle el miedo nuevamente a la protección solar y entenderla como un elemento también de diseño que puede ser muy, muy estimulante, o sea, digamos, que si está bien concebido puede hacer el edificio mucho más interesante, incluso estimulante, si está también bien dimensionado. A partir de ahí, vamos a hacer un repaso por las normas y la metodología que hemos usado y después vemos un poco cómo se usa, hasta cierto punto, esta propuesta que hemos hecho para simplificar ese cálculo. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos los presentes. Gracias también al arquitecto que me ha permitido, a mí y a mis compañeros, ser parte de este estudio que considero que es muy importante. Bueno, comencemos con la base, que son las certificaciones y las normativas internacionales que existen sobre confort y la eficiencia energética, que realmente solamente están dirigidas al ahorro de aire acondicionado en los climas que son cálidos, como el nuestro. Pero, sin embargo, en el ámbito peruano, en las entidades peruanas, los que utilizamos mayormente es el IT, el ECHE y el Mi Vivienda Verde. En el ITS es lo que se busca disminuir nada más la demanda energética en verano en los lugares que son cálidos. En el segundo, solamente incentiva el uso de una proporción adecuada a la superficie de vidrio en las fachadas. Además del uso de dispositivos de protección solar externa, que son realmente objetos que son movibles del mismo proyecto en sí. Y, por último, Mi Vivienda Verde exige de manera genérica la reducción de la ganancia del calor por radiación solar en las ventanas, sin precisar la forma en la que se debe alcanzar este objetivo. Bueno, luego nosotros hemos trabajado incluso, también tomando en cuenta la norma técnica EM110, que es la de confort térmico y lumínico con eficiencia energética, que se dio en el 2014, la cual es considerada para los profesionales como una aplicación optativa, pero no es obligatoria. Y que no está tan específica, o sea, en sus especificaciones solamente responde a la latitud, pero no exactamente a la zona climática. Bueno, nosotros, bueno, con todo este background, con todo este contexto que les estoy explicando acerca de las normativas, no se adapta a la diversidad climática que tenemos acá en el Perú. Nosotros no solamente se dividen en costas, sierra y selva. Nosotros tenemos una fuerte presencia de la corrida de los Andes en toda la longitud del país, lo cual hace de que todos los climas tengan distintas variaciones según la latitud también y la zona climática, en donde hacia el oeste está mayormente alineada hasta el mar frío, y ahí está la costa desértica y hacia el este forma parte de la gran llanura amazónica. Nosotros hemos sumado de referente, bueno, con la norma técnica también hemos usado el mapa que el arquitecto acá presente utilizó en los cuadernos 14. Ese es un mapa donde se está dividiendo las zonas climáticas en 8. la litoral tropical, la litoral subtropical, el desierto y el continental templado, el continental frío, el continental muy frío y la selva tropical alta y la selva tropical baja. Lo cual está, si pueden ver acá, con respecto a la norma técnica es diferente, de hecho acá generaliza un poco más, junta un poco más todas las zonas bioclimáticas. Y ahora vamos a ver a continuación cómo nosotros hemos ajustado, bueno, también este mapa, no, anterior, por favor, sí. Nosotros hemos ajustado los mapas, hemos agrupado también lo que sería el litoral, creo que está en el siguiente mapa. Ajá, ajá, sí. Ahí nosotros agrupamos lo que sería el tropical bajo que está por Tumbes, en la costa de Piura, con la misma zona bioclimática que tiene Iquitos y Pucalpa, porque nosotros viendo como los datos, los resultados que obtuvimos, eran muy similares, ¿no? Y no estaba cercano a lo que antes se proponía como subtropical. Anterior, por favor. Bueno, en cuanto a la metodología, primero nosotros, mis compañeros y yo, Francisco Guerra y Milagros Aquino y Patricia Moreno, hicimos lo que era la parte técnica, la que era la recopilación y sesimitación de los datos climáticos de las localidades que estaban en Cenami. Ajá, claro, todas esas eran las localidades que teníamos que buscar sus datos. ¿De cuántos años era arquitecto? Creo que eran cinco, cinco años. O sea, cada cinco años por cada localidad teníamos que recopilar todos los datos. Si ven ahí, todos esos, eso cada cuadro es uno de esos. Entonces, teníamos que buscar la información, copiarla y pegarla. Y eso es solamente de una localidad. O sea, son, ¿cuántas localidades? 152 localidades en total. Entonces, fue un trabajo muy extenso, de hecho. Y luego, en cuanto a la variación de las zonas climáticas, ¿no? Que fueron los cambios que les comenté del mapa. Y luego, el cálculo de las temperaturas medias y atención de máximas y mínimas medias mensuales de cada zona, de la cual nosotros usamos, este, es una fórmula, ¿cierto? Es el caso que complica un poco, ¿no? Pero, digamos, el... Luego, sí, ajá. Luego, creo que ahí está el abaco. Yo explico esto, Brenda. Sí, está bien. Lo que sucede es que, digamos, para saber cuándo hay que proteger del sol y cuándo no, hay como muchas teorías, ¿no? De las más sencillas, que ya desde los 60, lo tenía hoy, que él decía simplemente que cuando la temperatura llega a 21 grados, ya no debería entrar al sol. Cuando la temperatura exterior llega a 21, ya a partir de ahí uno debería cubrir. Eso era como muy simplista, pero eso se hizo mucho tiempo, ¿no? Y ahora hay unas teorías bastante, bastante más complejas en donde se hacen simulaciones dinámicas y más bien cuando dicen cuando la temperatura interior, cuando está por encima del exterior, ahí es donde hay que proteger, pero claro, para eso en cada caso tendría que ser simulaciones. Entonces, nosotros, como dije acá, a partir del cálculo de temperaturas medias, de extensión de máxima y mínima, esto, nuevamente, decimos, una vez que teníamos todos los cinco años, cada localidad la podíamos nosotros proponer con otras de la misma altitud, o sea, de la misma zona climática, y nos salían cuadros propuestos en donde el Excel nos botaba exactamente las horas, cuándo había que proteger, de todas maneras, y cuándo sería bueno tener que proteger. Lo explico brevemente. Lo que usamos es un método propuesto por el arquitecto australiano Steven Sokolay. Él lo que decía, él, como dice, el libro, está bastante así, y lo que hay que hacer es identificar cuál es la temperatura de confort. Digamos, para el caso, por ejemplo, de Lima, la temperatura de confort, por ejemplo, en el mes de septiembre, como estamos ahora, sale en función de la temperatura media del mes. Si nosotros sabemos la temperatura media del mes, que por ejemplo es, no sé, en este caso, esto es Ica, si no me equivoco, la temperatura media mensual de Ica es 18.6. Entonces, la temperatura de confort o neutra, y yo sé que tenemos otros autores, el Braver, el Masa, el António, el Cana. Nosotros podemos calcular cuál es la temperatura neutra para una localidad cuya temperatura media y en septiembre es 18.6. Si aplicamos la fórmula, esta de acá, y es 18.9, es 18.3.4. Es una temperatura, digamos, media, y sale una temperatura neutra, que en este caso sería 23.6 para Ica. 23.6 quiere decir que para un ingenio, en septiembre, 23.6 es una temperatura neutra en el interior. Y eso se calcula en base a la teoría adaptativa de confort, que dice que esta fórmula es válida, en base a... cientos de miles de encuestas que han hecho en todo el mundo, y más o menos uno ya sabe que ahora sí. Esto es hecho para todas las localidades y para todas las zonas, y esto nuevamente resume lo que viene acá, ¿no? O sea, la intensificación de la temperatura neutra cada mes del año, que es la teoría de confort, y a partir de ahí, lo que dice Jócoli, cuando regresamos al australiano, es que por encima de la temperatura neutra, por ejemplo, en el caso de Ica, se saca la temperatura neutra de todos los meses del año, y la mayor es de febrero, la temperatura neutra es 25.1, entonces lo que dice el autor es que por encima de 25.1 en Utah, nunca debería entrar en el solo de Ica. Es lo que es, exacto. Y de ninguna manera, o sea, que el sol entre por encima de ese valor, es un problema. Y de preferencia, ya uno lo vería si es posible, esto ya no es lo que digamos, digamos, lo que dice acá, la protección necesaria sería por encima de 25.1, pero sería incluso mejor si lo hacemos por encima de los 23.2. O sea, 23.2 es como la primera referencia, por encima de los 23.2, que son los colores que salen automáticamente en el X y en la Z, deberíamos tratar que no es del sol, pero de ninguna manera por encima de 25. Entonces, este ejemplo, digamos, me dice, por ejemplo, para Ica, qué tengo que hacer y qué horas tengo que proteger. Tengo que proteger, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, tengo que proteger de todas maneras entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Y seguramente en enero, desde las 9 de la mañana, en febrero, desde las 4. O sea, son horas muy, muy, desde muy tempranas. Evidentemente, esto sale diferente en cada ciudad. Esto es un poco el plus que tiene de la norma actual. Y la Sandra comentaba que, efectivamente, ¿no? Es un poco el... Es un poco el nombre, claro. Digamos que... La actual norma está vigente, pero no es obligatoria. Es raro. Pero la actual norma tiene unos ángulos, pero no distingue clima. O sea, es rarísimo. O sea, el presidente te dice, así estés en Huancabelica, o estés en Quito, necesitas proteger igual. En este caso, no solamente que esto nos da valores muy distintos en la zona, sino que vamos a ver que hay zonas donde no se necesita protección solar, hay zonas donde se utiliza mucho, no se necesita protección solar. Y eventualmente, bueno, como digo, esto se hizo con todas las localidades, ¿no? Luego pasamos al punto siguiente. Ah, ya. Luego nosotros hicimos la llamación de los resultados sobre la gráfica solar, que, bueno, ya. La gráfica solar, ya, ahí está. Nosotros colocamos, bueno, este es el ábaco, que es la proyección solar. Pero, bueno, me refiero a ver, ¿esto de la izquierda es lo mismo que esto? Sí. ¿Y ya sobre el recorrido? Sí, exactamente. Esto también fue una chamba, ¿verdad? Sí. Y aparte tener bastante, era pensar también si depende de la localidad. O sea, creíamos que entre el sol en las localidades que eran muy frías, pero tampoco en las localidades de, por ejemplo, Iquitos, ¿no? O sea, recordemos que en la proyección nosotros tenemos 12 meses, de los cuales solamente 5 se superponen, que sería enero con noviembre, febrero con octubre, y marzo con septiembre, y mayo con julio, en donde la proyección solar, la solución que se va a dar no va a ser la misma durante estos meses. Por lo mismo es que nosotros hemos considerado la solución de que en los climas que son muy fríos y fríos, prioricemos lo que sería el ingreso solar. Y en los climas que son cálidos, priorizar lo que sería la protección solar. Y en el caso de que haya localidades con climas cálidos durante la mañana, pero muy fríos durante las noches, lo que hicimos es priorizar la protección solar durante las mañanas y el ingreso solar durante las tardes, para que las noches sean más cálidas, ¿sí? Bueno, claro, esto es más o menos lo que les estamos comentando en los puntos 1, 2 y 3. Y luego está la sistematización de los resultados por zona y las orientaciones en una sola tabla y de agremiación según las fichas, ¿no? Por ejemplo, para un vano que esté dirigido quizás hacia el anterior... Por ejemplo, si está dirigido, por ejemplo, en el noreste, ese sería, ¿no? O si mi ventana en la ciudad de Quito quizás está orientada hacia el noreste, colocamos el abaco, lo giramos, y con las horas que hemos calculado del Excel, vamos a ver más o menos la protección mínima y la protección media, ¿no? La necesaria y la deseable, ¿no? En ese caso, si vemos cómo traza a 45 grados es la necesaria y a 35 es la deseable, ¿no? Que es la de color naranja. Todo esto, no tan complicado con las horas así, pero sí les decíamos, por ejemplo, entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde, esto es lo que hacían los alumnos en clase, ¿no? O sea, en sus trabajos individuales, ¿no? Y ellos planteaban una geometría para la construcción. Pero nuevamente, luego venía un tiempo y se lo olvidaba. Ojo, lo que hacían los alumnos era normalmente como horas fijas, ¿no? Según el sigma y nosotros les damos las horas, ¿no? No hacían este trabajo previo con fórmulas porque hubiera sido un poco engorroso y no tenía mucho sentido hacer tantas necesidades. Al final lo que hicimos fue justamente agrupar todas estas localidades y como se comentó al comienzo, la reforma es que hay franques. Dividimos el territorio en franjas, digamos, latitudinales, perdón, franjas latitudinales, por dos motivos. Uno, porque cuando te alejas del Ecuador, la oscilación térmica es mayor. O sea, realmente no es lo mismo la sierra Cajamarca que la sierra de Cusco, ¿no? Por más que tenga una misma altitud y unas dos localidades. Acá hay mucha más estabilidad térmica día-noche y también gran invierno. Entonces, esa separación latitudinal nos pareció necesaria. Además que el sol va recorriendo diferente la medida que uno salió del Ecuador, se va inclinando cada vez más. Entonces, primero dividimos en cuatro las zonas con latitud y mantuvimos una separación de ocho zonas. Habíamos dicho que se juntó al final como nos haría casi lo mismo. Para que vean un poquito el resumen, porque acá no están todas las informaciones, solo los resúmenes. Por ejemplo, en el sub-tropical, por ejemplo, de dos grados a seis, no hay localidades, porque en el segundo tenemos de cero a... más o menos por esta franja de seis a cero, el sub-tropical no hay, ¿no? Está el litoral sub-tropical, si lo pueden ver, comienza a la altura de Bayóvar, que está acá. Entonces, recién tenemos a partir de los seis grados de latitud, comienza a bajar. Entonces, todas las localidades que están en esta franja anaranjada, por ejemplo, que es el sub-tropical, según los grupos, están acá. Entonces, acá sí aparecían, por ejemplo, ¿no? Acá aparecían entre seis y diez, encontramos Morro, El Amballeje, Efe, Puerto Efe, Guadalupe, San Pedro y Efe. Todas estas localidades quedaban en esta franja latitudinal, y además en esta zona climática, que era la litoral sub-tropical. Y estas son un poco, digamos, todas las temperaturas ya medias, o sea, este es un resumen del resumen de los cinco años, de las cinco localidades. Y con esas cinco localidades armábamos esa tabla que nos salía en las zonas donde hay que protegerla. Y así fue con todas las zonas y con todas las, digamos, las... Y ahí también haciendo esto, nos dábamos cuenta que muchos coincidían, por ejemplo, todo esto está muy cerca en un comportamiento, pero también nos dimos cuenta que en el continental templado, según esa clasificación que se hizo en el gobierno 14, el continental templado sí tenía mucha variación. Tuvimos que separar en dos y crear dos zonas, ¿no? Para ser un poco más fino, porque no realmente había continentales templados bajos y unos más altos que en la litoral de los dos. Con todo eso, el resumen del resumen es esto de acá. Es una tabla que, por ejemplo, ¿no? En el litoral subtropical que vimos no hay zona, en el Perú no hay, porque ahí está Guayaquil y desde Ecuador. Esto es Ecuador como país, ¿no? Recién comienza a aparecer acá, ¿no? Y en el desértico, por ejemplo, aquí tenemos desde la zona 2 que figura por ahí, hasta Tarnas, obviamente. La zona 3 es el continental templado. Ahora, luego vamos a ver las fichas. Por cada zona hay una ficha. Y en esas fichas hemos tratado de resumir todos estos ángulos que no son otra cosa que los ángulos de protección. O sea, en otras palabras, lo que vimos en este ejemplo, ¿no? Este ejemplo desde un inicio dijimos que era la franja, la franja longitudinal D, o sea, esta zona de acá, la D, que corresponde desde Ica más o menos hasta Moquegua, ¿no? La zona desértica. Entonces, esto vale para la zona desértica de la franja D. Y para esa zona esto es lo que vale, porque esto normalmente es haber traspasado esta data acá, gráficamente. Y por cada zona hemos hecho norte, noreste, este, sureste, sur, los ocho orientaciones, se podría decir. Y esto es un poco el resultado de lo que hemos identificado como ángulos de origen. Entonces, si esto es la zona desértica, por ejemplo, en la zona latitudinal D, que es el sur, la zona del sur, y además desierto, lo que le interesa es esta zona de acá, ¿no? Y si el vano mira al sureste, al final lo que tenemos es esto de acá, ¿no? 35 y 45. 35 sería el ángulo, digamos, ideal, ¿no? Si uno puede proteger hasta 35, mejor. Pero de todas maneras, 45 para arriba tiene que estar protegido, ¿no? Y eso es un poco lo que dice acá, ¿no? Lo que sale a partir de esta línea que hemos leído, ¿no? Es un poquito más tedioso, un poquito más complejo, pero esto es un poco la simplificación. Y con eso todo, llegamos a estas fichas, ¿no? Esta es un poco la ficha que les comentaba, que es un poco el resumen de todo, en donde lo que vamos a, lo que hemos propuesto es una página web, acá se puede abrir, ¿no? No la había probado. Y ahora se puede aplicar, ¿no? Esta es una página web que recién lo hemos abierto un poco así para que pueda ser vista, o sea, que ya se puede entrar. Y acá está nuevamente, uno dice, mira, me he tocado diseñar en Ica, ¿no? Entonces, de alguna manera uno dice, ah, ya, entonces estoy en el clima desértico, que es la zona desértica, necesariamente alejada del mar, que uno continúa en moderado, entre la zona previa, que es el litoral tropical, y los mil metros de la línea del mar. Entonces, la zona toda amarilla. Y ahí está ahí, que está en África, está en África. Entonces, yo entro acá al desértico, y me va a dar un pd, o sea, es una lámina, ¿no? Y con esa lámina voy a poder decidir el ángulo de protección, ¿no? La lámina. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en la zona D, y tengo un vano mirando al noreste, que era un poco la, ¿no? Esta de acá, ¿no? Yo me acerco acá, y si miro al noreste, ahí están los 35 y 45 grados. O sea, lo que te está diciendo es que, si estás acá, en esta franja, ¿no? En esta zona amarilla, de esta de la Cisú, lo que yo tengo es estos requerimientos. Si yo tengo una ventana que mira al norte, tendría que proteger, por lo menos, con respecto al horizonte, 55 grados. Si mira al noreste, 45, un poco menos, curioso. Ahora, si mira, es bueno, no curioso, es normal. Pero, yendo al este, entonces, el sol molesta más. Entonces, el ángulo entre el horizonte y el protector se hace más pequeño. 35 grados del este, otra vez comienza acá, se hace un poquito más antes. Parece que la mejor orientación es el sur, ¿no? 75 grados, parece que el alero va a salir muy pequeño, o el sol, ¿no? Y luego hacia el oeste y suroeste se complica la cosa, porque evidentemente, por esta zona, por el cálculo, hay que protegerlo más. En la zona sur-suroeste. Entonces, acá da una idea cómo los parasoles van a ser mucho más amplios o densos hacia el este y el oeste, y van a ser más pequeños hacia el norte y el sur. Y pensando los valores, nuevamente, para cada zona. También se puede ver cómo más al norte salen más amplios los parasoles, ¿no? Porque hace más calor, evidentemente. Entonces, eso hay por toda la, por cada una de las zonas, ¿no? Acá te dan rápidamente que es zona desértica, lo mismo que le vimos en antes, y algunas ciudades típicas, ¿no? O por lo menos más conocidas. Esto sería Piura, si bien en el norte, Chibucanas, ¿no? Lima Este, dice, o sea, no sé, La Molina, Sacacayo, de repente, ¿no? O sea, los mil metros está justo. La Chichita, ¿no? Y está ahí, Capalpanasca, y la altura está lo que es más alta. Y, nuevamente, esto de acá se puede descargar para las otras zonas también. Es interesante también, la zona fría y muy fría, no requiere protección solar, ojo, para efectos de los ojos. Quizás puede requerir para descargamiento, quizás para otras cosas. Pero para temas de confort, acá lo más probable, y no necesitas protegerse, quiere decir que necesitas que no. Quiere decir que sí conviene que no. Y bueno, así, por ejemplo, la selva, ya se imaginarán, los ángulos son enormes, porque en la selva, más calor, seguramente, es la costa, hay más humedad, y es un poco más evidente. Pero es un poco la lógica. Entonces, como digo, puede ser algo que puede ser muy útil, no solamente para los chicos, para los alumnos, sino incluso para los colegas, ¿no? De repente, a veces, si tengo colegas, y dicen, oye, Martín, ¿cuánto le protejo de sol? Tengo que hacer, no sé, algo en la selva. Es difícil responder, porque tendrías que decirle todo esto, ¿no? Pero de repente vienes, no, mira, ahí está el artículo, bájate de acá, y si de repente tienes, no sé, un loche en el medio de la selva, te vas a tu calpa, tu calpa está en esta franja, te acercas acá, y le dices, mira, si mira al oeste, 10 grados de preferencia. 10 grados quiere decir que no se tiene que caer en el sol ni siquiera a las 5 de la tarde. O sea, claro, alguien dirá, pero entonces que ya no abro ventanas, ¿no? O sea, haz lo que ha hecho la arquitectura de Proyección toda la vida, que es, ¿no? Te he usado agua gigante, y no se debería haber ni el cielo, ¿no? Porque es lo que no es el mismo de la selva. Entonces, acá salen inmensas las protecciones, incluso norte-sus, que tenemos 45 grados, ¿no? Pero siempre haciendo hincapié en que esto es para efectos de disconforto térmico, ¿no? Hay un tema ahí, ya no hay parasoles, ¿no? Hay aleros para lluvias, pueden haber aleros nuevamente para cobijarse en un espacio exterior, ¿no? Esto es específicamente para la zona. Entonces, nuevamente, viendo, regresando un poco acá, y terminando, este, esta es un poco la lógica, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, que tenemos que proteger 45, ¿no? Hacia el noreto. Entonces, 45 quiere decir que se puede hacer, pues, algo así, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer algo así, se puede arrancar algo así. O sea, todos están, de alguna manera, protegiendo el mismo ángulo, Y ojo, también, no descartar, y ahí entra un poco, muchas posibilidades, hacer elementos móviles, más caro, más complejo, más engorrosos, también por el mantenimiento y el sistema. Pero, digamos, lo que no deberíamos hacer es dejar que el usuario termine haciendo lo que se hace el mismo todo el tiempo, no es poniendo cortina. que eso es lo que terminamos haciendo, ¿no? La cortina, sí, te evita que se caiga el sol directamente a la piel, y que te deslumbre, pero la cortina hace dos cosas, ¿no? Uno, te quita la vista, cosas que en estos casos, ¿no? Al menos uno tiene un control de lo que pasa afuera, y la cortina, ojo, uno evita que se caliente la piel, ¿no? la cortina, la cortina se calienta, y el calor ya está ahí, ¿no? Así que la cortina alivia un poco, porque no se cae el sol, pero no está, de alguna manera, siendo el elemento más apropiado, ¿no? Y ahí entramos un poco a un problema bastante delicado, que es un poco a lo que, de repente, la conversación que viene, es muy interesante entrarla por ahí, no lo sé, pero otra cosa, pero es que hay mucha resistencia a usar a veces parasoles porque se dice que se carece de un sitio y esta es la conversación de toda la vida, o sea, la M110, que no es obligatoria, es porque hay unos lobbies muy grandes en el Capeco, en la inmobiliaria, para no obligar a hacer entre otras cosas la protección solar, porque dicen que va a encarecer el suelo, ¿no? Y claro que va a encarecerlo, ¿no? Pero, digamos, sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, esta persiana en Europa, en España, está a 30 euros, donde se desee, puede ser, ¿no? A veces se llena así. Un edificio de vivienda tiene cuatro ventanas, 120 euros, ¿no? Para un edificio que cuesta 180 mil soles, 120 euros, después uno puede decir si no. Y hay un montón de edificios de vivienda que se puede regresar a algo como esto, que pueden hacer cosas de mil formas, ¿no? y eventualmente también con todo esto acá, digamos, de hecho, tendría que que tener un cálculo de vivienda, ¿no? Este no tanto, es una pregunta de la cuestión, es una pregunta que no es el fin. Pero, no deberíamos tener miedo a incorporar estos elementos, no solamente no deberíamos tener miedo, sino que debemos entender que, dice todo esto acá, que cuando uno ve esto, efectivamente, los únicos climas y cuando no, cuando no es necesario poner protección en el frío, y que uno ve el continental templado también cuando vemos ángeles, justamente 80, 85, 80, ahí, 80 grados, proteger 80 grados como el excesor del muro ya casi lo hace, ¿no? O sea, es el último, ¿no? Realmente, deberíamos proteger una zona poca, hasta el norte, que está el tiempo de la selva alta final. O sea, en Lima, según, ya no lo que yo pienso, según el procedimiento de Sócole, que hemos visto, en Lima, no deberían existir vanos y torres, y la mayoría, vemos acá por semana, no las vi. Entonces, en verano, estamos ahí, ¿no? Deslumbrados, poniendo otros, muertos de calor, y muchas veces, generalmente, hay más calor dentro de la casa que en verano, y eso es, no digo principalmente, casi exclusivamente, lo que estamos controlando el tema. No es justo, pues, en Lima, a 28 grados afuera, y el solar, o sea, bien, y que en mi casa tenemos que morir, 24 o más, con un tema de, no haber, 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 la conclusión es esto, que confirma la necesidad de considerar para zonas exteriores, que es una parte del territorio, también del bosque y selva, y la idea de esta, de esta exigencia, está relacionada más con la altitud, o sea, con las zonas bajas, que con la necesidad del bosque, o sea, a medida que uno va subiendo en el territorio, digamos, casi menos necesaria, ¿sabierta? Aquí mismo, y al margen de la zona climática, la orientación es una confinación no sea determinante, o sea, el edificio bien orientado al norte y sur, al final de la entidad, uno se da cuenta que, para solos, necesitan mucho, mucho más pequeños, necesitan el resto del oeste, pero también necesitan el resto del sur, y, si, pues, en términos generales, a cada norte y sur, requieren, para solos, necesitan el resto de gente menores, en el caso de los que, bien, en el resto del oeste, y eso también, ojo, uno también podría decir, bueno, ¿por qué acá pongo para solos a todos, y pongo para todos, para que no te lo pongo? La idea de dimensionar el para solos que, y eso es lo que ya tendría que lo explicábamos, si uno lo hace, no pone para solos, lo hace muy chiquito, no funciona bien, no cumple chiquito, y si lo haces más grande de la cuenta, estás quitando en el resto de gente, o sea, la idea es que el para sol debería tener el tamaño ideal para, por un lado, no empezar en cada cual, a lo posible, y se reincide mucho el color, pero tampoco, es que ya no lo estremo, de hacer lo hago más grande, porque ya no, y nuevamente, es muy importante, ya la posibilidad de hacer el mismo, y por último, los resultados que vivencia, la necesidad de renovar, un adecuado, un adecuado, un adecuado, por otro lado, por otro lado, la necesidad de renovar, que no es un adecuado difícil, y también, es muy importante, y es una última cuestión, también lo lo tengo en la lista, pero, antes de más, entonces, ya la pregunta, yo era, no, la necesidad de más, que ya, bueno, Gracias Martín, gracias María Fernanda. Un aplauso para… Gracias. Pasamos entonces a los comentarios de André y luego de Luis. Bueno, bien, primero gracias por la invitación, por estar aquí nuevamente. Es siempre un placer escuchar a Martín hablando de los temas bioclimáticos, es que para cualquiera, la manera que habla parece fácil entender y saber, y es todo un proceso, y es muy interesante ver el resultado que han logrado. Viendo la investigación, me viene primero dos cosas. Primero desde el punto de vista nuestro, como profesionales. ¿Por qué antes, y parece, por ejemplo, de las estructuras anteriores, históricas, ¿por qué antes sí utilizamos cosas tan sencillas como parasoles en el centro de Lima y ahora no? No, tú pones ahí que es la modernidad poco sensible, y yo a veces discordo de ti, porque si vamos justamente a la modernidad que tú pones ahí, ellos sí consideraban. O sea, y si vamos a la realidad de donde yo vengo de Brasil, Niemeyer, Lucio Costa, todos los modernos brasileños, tenían incorporado el tema del parasol. ¿Por qué hemos perdido eso? O sea, será que fue tanta carga de los principios modernistas y que se perdió la esencia que podemos ver ahí? ¿Qué crees? De hecho, a mí me parece bien bonito lo de la obra. O sea, él era moderno, pero así no era, decidíamos, decidíamos, decidíamos todo. El rey, como catalán y como mediterráneo, no dejaba de estar espaciales, no dejaba de estar espaciales, no dejaba de estar contemporáneas, sí, de estar espaciales, sí, de estar de todos. No se encontraba un intercistio de ese moderno que no es el que se perdió, pero encima agarramos nuestras industrias, nuestras industrias, nuestros toros, casi con cierta vergüenza, porque no es el pasado. Yo creo que es un tema de valorar un poco los objetivos y una cierta propiedad, una cultura fuerte. Creo que sí es un poco más. Pero sí, cuando hablo de poco, de la modernidad, poco suciente, no me refiero a la modernidad en general. Que también tuvo un super rojo de que bueno, no dependiendo de los planes de ánimo, no, 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 no. Pero era el entusiasmo en momentos, ¿no? Efectivamente, es un tema de sentido popular. O sea, en una zona tropical, no sé qué es el sentido común. Entonces, es el sentido común. Esto puede ser un poco tosco, ¿no? Lo alcanza, ¿no? Pero con un riesgo, pero no deja de ser... No me gusta, ¿no? No me gusta. Lo que me parece bonito es que él hacía ser un... Y ahora, viendo un poco la nuestra modernidad de ahora, pensado cómo se podría hacer para la juventud, aquí no tantos, ¿no? Los, este... ¿Cómo se llama ahora? Millennials, Generación... Que son con inteligencia artificial una aplicación para que sea... Justamente yo pueda utilizar todo ese conocimiento que tiene y poner alguna simulación. Digo, aquí podría ser el parasol y también hacer algo más interactivo para que justamente crea esa... Volver a esa cultura de que entender que el parasol es un elemento importante dentro de cualquier edificio, ¿no? Hay mucho de eso ahora, ¿no? Con el tema paramétrico. Grasshopper tiene, pues, herramientas para hacer estas cosas. O sea, se puede. A mí me da un poquito de miedo eso siempre. O sea, me parece interesante. Me da miedo a veces que uno se puede dejar también llevar mucho por eso y... Pero si uno lo sabe programar, como todo, ¿no? Como toda tecnología. Si uno tiene claro qué es lo que quiere, ya uno realmente lo usa como herramienta, ¿no? Porque si no puede pasar al revés, ¿no? Que uno finalmente termina siendo como un títere de lo que te sale... Te sale programar. Sí, sí, sí. Es peligroso, pero como todo, ¿no? O sea, no hay que cerrarse a eso. Yo creo que es interesante todo lo que se puede dar, pero siempre con prudencia, ¿no? Y sí, en general, yo sí creo que no se ha recuperado todavía esa sensibilidad por el medio, ¿no? O sea, eso ya es una apreciación en base a lo que veo más o menos. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, evidentemente, y muy dignas. Hay edificios como, bueno, el Interbank, ¿no? De Hollein, que se nota que hay una... El mismo este edificio que el nuevo de la UTEC, ¿no? Que sí se nota que hay una intención de darle sombra acá. Este Enrique todavía, Enrique Santillana, bueno, a mí el edificio de acá de Sociales me parece un ejemplo muy bueno de todo lo que puede hacerse con los parasoles, ¿no? Y que funciona, ¿no? O sea, en verano ese edificio está perfecto, no necesita aire acondicionado, ¿no? Y mientras tanto, la mayoría de edificios nuevos que se llenan de lids y todo, están con el aire a tope, gastando un montón de energía con unos vidrios o con unas fachadas vidriadas que lo que hacen es un invernadero, ¿no? Un invernadero en el trópico, es una locura, ¿no? Entonces, eso sí, yo creo que hay que todavía insistir. Y lo bonito es que, nuevamente, edificios como el de Sociales o el mismo Interbank, van marcando la pauta de que no solamente usar parasoles es necesario, sino que es un recurso estético que, bien hecho, lo hace el edificio más interesante, además de más habitable, ¿no? Y más eficiente. O sea, perderle el miedo nuevamente y no tener vergüenza de… al contrario, ¿no? Sino entenderlo como una… como un recurso. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, Luis. Para empezar, de hecho, me parece, como metodología, tuve la oportunidad de leer el documento. Como metodología me parece muy interesante, o sea, y como ejercicio didáctico también. Bien. Este… de hecho, creo que lo único que me quedaría en el aire es de las estaciones meteorológicas que se testearon, tengo entendido que son 152, y Cenami dice tener cerca de 900, ¿no? O sea, me imagino que debe haber un criterio para definir esas 152 estaciones meteorológicas, porque me imagino también que se aplica a los cuatro, digamos, franjas latitudinales que terminan definiendo como base para poder entender la parte estadística, ¿no? Dicho eso, creo que como estudio está súper interesante, sobre todo porque es un punto de partida, y aquí es donde ya entro un poco al ámbito del diseño industrial, que ya tiene que ver más como la solución al… digamos, al diagnóstico del problema, ¿no? Por ahí, la materialización de soluciones, creo que ya se ha conversado un poco sobre el tema de tal vez aplicar modelos paramétricos, que yo también como que no termina de cuadrarme mucho la aplicación de este tipo de tecnologías, porque terminas simplificando, digamos, algo que puede ser mucho más complejo, porque si bien se podría entrenar un programa con la tabla que ya está casi resuelta, digamos, hay muchos factores que terminan como que poniéndote en un ámbito un poco medio cuadriculado con respecto a la propuesta ya arquitectónica o de diseño de producto finalmente, ¿no? Bueno, luego también me parece interesante sobre la viabilidad técnica y creo que tocaste un poco ese tema cuando comentas de que se considera caro incorporar este tipo de soluciones para el confort como pequeños tapazoles, ¿no? Yo tuve la oportunidad hace unos años de visitar la planta termoeléctrica de Chilca, ¿sí? Y hice una pregunta al personal que estaba a cargo pensando que la respuesta iba a ser diciembre con respecto a qué épocas del año son las de mayor consumo energético y termina siendo enero-febrero, ¿no? Por el uso de aire acondicionado realmente. Entonces, ahí te das cuenta que realmente desde la parte sostenible termina siendo como que un error garrafal tener que depender de estos sistemas artificiales de aire que terminan consumiendo más. Ahora, eso termina, creo yo, trasladándole la solución o el problema al usuario final, que es la persona que habita, ¿no? Finalmente estos espacios. Sí, bueno, diseño adaptativo, uso de tecnologías y, bueno, tratar de ver cómo podemos rellenar este hueco de normativa local que realmente no nos está permitiendo tomar decisiones como más sensatas al momento de diseñar, ¿no? O al final, al momento de construir, realmente. Bueno, lo de las estaciones, nosotros hemos sumado como punto de referencia las localidades que son principales, más que todo, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en Lima, por ejemplo, pueden haber tres estaciones, ¿no? Pero la que está, por ejemplo, cerca de la capital es la que tomamos en cuenta. Por lo otro que menciona, este, acerca de… Bueno, creo que es la última pregunta, más que todo, creo que hay mucha informalidad en la construcción acá en el Perú y creo que esa es una de las consecuencias por las cuales se ha ido perdiendo, más que todo, el criterio que usamos para poder construir. Y sería muy importante, creo, que la información pueda llegar quizás incluso masticada para las personas comunes que deciden construir su casa, autoconstruirla ellos mismos, ¿no? Porque pienso que este problema no se va a resolver así tan fácil. De hecho, se necesita más educación en cuanto para las personas que deciden construir sus viviendas, y darle esa información para que puedan, al alcance de ellos, ¿no? Para que puedan construir y poner una protección. Creo que también el Estado debería también poner un poco más de énfasis en esto, al menos en cuanto a los proyectos de las entidades, de los ministerios. Cuando ellos revisan un proyecto, tengo entendido que ellos tienen unos términos de referencia de los cuales se tienen que cumplir. Y existen unos revisores de arquitectura en donde, bueno, ellos también tienen que tener la capacitación con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque estos proyectos de Estado, claro, pueden encarecer quizás el mismo edificio por el tema que comentó el arquitecto, pero como usted menciona también con el tema del aire acondicionado a largo plazo, eso va a generar mucho más dinero y mucha pérdida de energía, ¿no? Sí, una cuestión más de las estaciones. Efectivamente, sabemos que hay más. El tema es que hicimos el corte del 2018. En 2018 dijimos, trabajamos con las que hay, ¿no? En ese entonces, no solamente habían sido unas… O sea, uno va a entrar al mapa, no, ahorita no funciona el cenami. Entra al mapa y ves como 300 puntos. Pero muchos de ellos, por ejemplo, no tienen la información completa. O sea, si no tenían cuatro años, no las cogíamos, ¿no? Para hacer un promedio. Hay muchas que son pluviométricas nada más. O sea, que solo mían lluvia. Hay otras que entras a la estación y solamente mían caudal de río. Y habían también otras que, por ejemplo, tenían datos, muchos meses de datos que era NA, o sea, que no habían medido. Entonces, al final, nos quedamos con todas las que pudimos, que tenían la data completa. Y como dice María Fernanda, cuando habían dos estaciones muy cercanas, ya cogíamos una, la que estaba más cerca al centro del poblado o algo así. O sea, por un tema… Y al final nos quedamos con 152. Como digo, cada una de ellas teníamos que, no solamente descargar mes por mes, sino que una vez que los poníamos, de los cinco años, mes por mes, había mucha data que no tenía lógica. O sea, no sé si te acuerdas, pero a veces, no sé, había un montón de días en donde, por ejemplo, decía temperatura, en vez de decir 29.9, decía 299. Entonces, teníamos que, de cada una, hacer una purga, hacer cuadros y ver los puntos que se… O sea, fue un trabajo muy grande. Entonces, cuando terminamos de hacer los 152, veíamos que el Cenami a veces agarra uno y lo mueve, ¿no? Y decíamos, no, o sea, tenemos que cortar en algún momento, ¿no? Sí pensamos en hacer algún convenio con Cenami, lo pensamos, pero siempre era muy engorroso. O sea, las veces que tuve contacto con ellos siempre decían, ya, pero hay que hacer un convenio y se hacía un mundo, ¿no? Después también estuvimos en conversaciones con Roberto Prieto del Ministerio de Vivienda porque ellos querían este proyecto, pero también nunca se pudo concretar algo. Entonces dijimos, bueno, si se concreta en buena hora, nosotros vamos avanzando, ¿no? Y miren, seis años, y por suerte avanzamos, porque si estaríamos esperando todavía no hubiéramos comenzado, ¿no? Así que a partir de ahora en adelante, si hay la posibilidad efectivamente de hacer más, ¿no? Incluso muchos de estos estaciones no te dan la data horaria, te dan la data solo máxima y mínima. Entonces nosotros con unas fórmulas hemos tenido que hacerlas, deducir las horas, ¿no? Entonces, también eso, ahora último hay más estaciones efectivamente, adquirí un montón de Davis estos, los nuevos, y los está repartiendo. O sea, el Cenami de ahora me parece que en esos términos ha mejorado un poquito, ¿no? Pero sí es algo que está abierto nuevamente, ¿no? A seguir mejorando. Sí, y de hecho, ya tratando de aterrizarlo un poco en la parte académica, porque entiendo que esto surge, ¿no? Desde una problemática académica y termina convirtiéndose en una herramienta, digamos que de uso ya común. Este, se me ocurre, digamos, un siguiente paso, empezar a diseñar maquetas, ¿no? Que permitan reconfigurar pequeños tapazoles dentro de un ambiente controlado. Y me refiero diseñar pequeñas maquetas de desoleamiento para, como que, aterrizar la parte, este, digamos, teórica que ya está resuelta en la tabla, a, digamos, ensayos que se puedan medir fácilmente o, digamos, visualizar, ¿no? De tal forma de que simplemente, no sé, armando elementos con algunos vanos específicos o, digamos, los más comunes que se puedan encontrar y tener la posibilidad de reconfigurarlos fácilmente como pequeñas piezas y poder analizar, ¿no? Dependiendo la ubicación. Inclusive, no sé, sacarlas al patio y probarlas con la luz natural o, tal vez, diseñar una especie de maqueta de desoleamiento a una escala 1 en 200, se me ocurre, ¿no? Utilizando, digamos, algo de luz artificial para simular, ¿no? Lo que vendría a ser la incidencia de la luz, ¿no? Pero, sí, me parece súper interesante a partir de ahí cómo seguir analizando o aterrizando este concepto ya directamente en la parte académica, ¿no? Claro. De hecho, hemos solicitado ya hace un par de años un heliodón, ¿no? El heliodón es justamente una especie de, son unos, bueno, simula el recorrido del sol, es una cosa un poquito grande para que uno pueda poner la maqueta y se prende un foquito y se inclina, entonces tú le pones día, hora y ¡pac! el sol se pone y sigue en la maqueta. O sea, eso por suerte le hace el sketch, ah, ahora lo puedes hacer también en digital, pero sí reconozco y coincido en que académicamente es mucho más bonito verlo, tocarlo, ¿no? O sea, el sketchup lo hace y creo que es una buena herramienta y hay que usarla. Pero si ya tiene el alumno la maqueta, sería bonito ponerla ahí y verla, ¿no? Y sí, tocarlo siempre es mejor, ¿no? O sea, que sí es algo que creo que… El problema no es que sea costoso el elemento, porque es como una mesa grande con las luces, ¿no? Hay que ser grande, porque si es muy chiquito, fuga la luz, ¿no? Entonces tienes que alejar el problema que hemos visto es dónde lo ponemos, ¿no? O sea, lo caro no es hacer el heliodón, sino lo caro es el metro cuadrado, digamos, que… Metro cuadrado, puc, sí, que acá es… Si tienes cinco metros cuadrados ya es bastante, ¿no? Es difícil, ¿no? Esa es la parte un poquito que tenemos que encontrarle su espacio y se podría construir algo de esto, ¿no? Sí, y bueno, yo como estudiante, bueno, en mi universidad, le recuerdo a Palma, yo pienso que más que quizás enseñarle a los chicos el diseño de los parasoles y todas esas cosas, creo que sería mucho más importante concientizar a los alumnos, porque si tú no eres consciente realmente qué es los efectos que puede causar que no haya protección solar en los edificios, realmente no vas a entender nada, porque yo, por ejemplo, lamentablemente no lleve acondicionamiento ambiental, que es el curso este mismo con el arquitecto, tuve otro profesor… Ah, uno, ya, ya, uno, ya, claro, si no has llevado… Ah, uno, en uno se ve esto, claro, tú ya has de dos… Yo llevé el segundo curso con el arquitecto, pero en el primero yo lo llevé durante el verano, y lo que nos hizo el arquitecto fue llevarnos a la playa y nos dijo, traigan ingredientes de comida porque vamos a cocinar, y con qué íbamos a cocinar, cocinamos con elementos, bueno, manuales, y íbamos a utilizar la luz solar. Yo, por ejemplo, me tocó un paraguas y aluminio y con nuestra sartén, y tuvimos que buscar el ángulo en el que estaba posicionado el sol, y hicimos, recuerdo que hicimos saltado de pollo, hicimos saltado de pollo. Otros habían hecho una terna solar, otros habían hecho verduras cocidas, todo con la luz. O sea, es como que, mira, si la luz puede, el sol, que nosotros caminamos día a día con el sol tan terrible que hay en Lima, se puede cocinar un pollo saltado, ¿qué es lo que nos queda en los edificios que tenemos actualmente en el país? O sea, yo creo que eso, por ejemplo, a mí se me quedó grabado acá. Entonces yo sé que los próximos edificios que hay, por lo menos hay que meterle este diseño. No siento que debe ser algo como separado de la arquitectura. Siento que debería estar integrado, que debería ser casi de forma tácita. O sea, tiene que estar sí o sí. Yo creo que los… Sí, o sea, hay que sensibilizar a los alumnos, cuando dices tú y sí, hay que hacerlo, y yo creo que lo están, ¿no? El problema es que creo que el tema siempre es lo mismo, ¿no? O sea, al final siempre hablamos de lo mismo. O sea, si en taller no te lo piden, es la clásica, ¿no? O sea, a eso llegamos siempre. Quizá ese es el campamento solar, te refieres. Sí, hay que llevar a los profesores, hay que cocinen. Sí, también. Creo que es por voluntad propia también en la luz. Yo mismo, cuando yo he sido profesor de taller acá y en la Ritchie, no es un poco… Y sin darme cuenta, entramos en esa lógica de que esto no sea… Yo mismo a veces decía, uy, he hecho toda una crítica y hemos hablado de la proporción, del tamaño… Y yo mismo me daba cuenta que no era un tema que yo lo tocaba, ¿no? Decía, bueno, y si yo no lo toco, después estoy exigiendo a mis colegas que lo hagan. O sea, no es fácil. Como dices tú, el esfuerzo es por incorporarlo, ¿no? Y hacerlo natural y que sea una parte más… Así como hablamos de funcionalidad, hay que hablar de esto, ¿no? De la energía, del calor, del sol, ¿no? Sí, casi siempre olvidamos poner siempre el norte, cuando es casi lo primordial y lo más importante en un plano y tenerlo en cuenta, ¿no? Casi siempre es un adornito que va ahí y luego nos damos cuenta que nuestro proyecto está orientado quizás al oeste, acá estando en Lima, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Sí. Es algo relacionado a lo que estábamos investigando en Puente Piedra, pero era la relación que hay de esto de controlar el asoleamiento versus estudiar la iluminación interior. En algún momento, yo lo he visto en los libros, pero nunca lo he utilizado lo de las repisas de luz, que es como para iluminar de manera difusa todo un ambiente, pero ¿qué tanto se puede vincular esto del parasol y la repisa de luz? O sea, para hacer estos dos elementos, que es iluminar y controlar. No, es que la pregunta es buena, ¿no? O sea, siempre uno dice, ya yo quiero iluminar mi ambiente, entonces que entre el sol. No, pues, o sea, eso en lugares fríos, ¿no? O sea, el objetivo en un lugar tropical, llamémoslo así, o cálido, es cómo lo iluminas bien sin que entre el sol. O sea, luz no es sol. O sea, de hecho, el sol nos trae luz, pero nos trae muchísimo infrarrojo, y entre luz y infrarrojo es demasiado, es demasiado para un clima cálido. Entonces, el reto siempre es cómo iluminas de la mejor manera. Por ejemplo, en un aula, pues tú no necesitas demasiada luz, pero sí necesitas bastante, y más o menos bien repartida, ¿no? Efectivamente, la repisa de luz es más o menos, lo más cercano a la repisa de luz es esta de acá, ¿no? La de acá, ¿no? Que hace que efectivamente el directo no te caiga, buena parte del calor, la radiación se convierte en calor acá, refleja una parte, lo que refleja sí entra, pero entra e ilumina el techo, ¿no? Y el techo brillante ayuda a que la luz vaya más al fondo. O sea, en otras palabras, cuando tú pones esto, va a entrar bastante menos luz, quizá la tercera parte de luz, pero va a entrar mejor repartida. Y afuera, si esa es la inclinación del sol, afuera, en Lima, con 45 grados, tú tienes 50.000 luxes, pero adentro necesitas 400. Entonces, ¿para qué quieres, no? Si no le pones nada, vas a tener los 50.000 luxes acá, ¿no? Y ¿para qué necesitas 50.000? Si necesitas solamente 500, ¿no? Necesitas el 1% de eso. Entonces, hacerlo reflejar, rebotar en esto o en esto, y ahí hay que diseñar seguramente el elemento, ¿no? Con, de repente, inclinado según el piso que le pongas, tú puedes poner un piso muy brillante y que más bien iluminas por el piso, ¿no? Por el cielo, ¿no? Por el cielo acá que tenemos es muy brillante también, ¿no? Entonces, efectivamente esa dosificación de cuánta luz entra y cómo entra es, creo yo, buena parte del reto, ¿no? Y creo que eso, bueno, se aprende también de los ejemplos ya construidos, ¿no? De la lectura, también del sentido común hasta cierto punto, y de la práctica y del ensayo-error, ¿no? De todo, un poco. Pero el solo hecho que lo pensemos y que tratemos de diseñar con eso ya creo que le da más valor al proyecto, ¿no? De eso. Ahora, no sé si la pregunta era ¿cómo exactamente hacer? ¡Ay, ya! ¡Claro! ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto! ¿Tenemos otra pregunta o comentario? Bueno, buenas noches. En un inicio muy interesante la investigación. El recorrido cronológico de las imágenes me ha parecido fascinante, un poco para hacer memoria de justamente cómo se introdujo este conocimiento de los balcones en Lima, entendiendo que la ciudad de Lima la construyeron los alarifes. Y todo este conocimiento básicamente viene del sur de España, justamente de ciudades desérticas y que los balcones, las celosías justamente son elementos que componían o que se usaban para justamente protegerse del sol. Y ahora esta pregunta que hacemos de por qué se ha perdido este conocimiento, cómo es que ahora la visión de la construcción va más por un tema comercial que por un tema de confort y que la vivienda básicamente se ha convertido en un producto. no es tanto ya la necesidad de vivir bien. Y creo que la manera de difundirlo va a recuperarlos justamente a través de este tipo de investigaciones. Es darle las herramientas porque finalmente esto se convierte en una herramienta para que estas jóvenes, estas nuevas mentes, jóvenes mentes empiecen a estimularse y a encontrar nuevos caminos. y creo que por eso quería felicitarlos. Esto lo que necesita es más difusión. Hay que poder difundirlo de manera generalizada para que llegue a todos los extremos y justamente nuestro país pueda seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, gracias por los comentarios. De hecho, ya tenemos la invitación de André de ir a la Uxur y la hemos aceptado con gusto. Octubre. Y en la de Ricardo también seguramente. Justo aprovechando la invitación de André, evidentemente esta es una herramienta básica, la sala de la directora de arquitectura de la científica. Para nosotros es fabuloso que tú lo hayas hecho. Siempre te felicito por las investigaciones que haces y son pie forzado para que los estudiantes lo apliquen en sus proyectos y también para los docentes que son los arquitectos que a veces somos los reacios en tomar estas referencias y poder hacer una arquitectura diferente en nuestro país. Te felicito nuevamente. Y los felicito a todo el equipo para que los estudiantes están siempre contigo. Gracias, Pilar. Qué bueno que estés acá también. Una pregunta. Tú has enfatizado que esto es para el confort térmico. Sí. ¿No? Claro, porque yo he visto los colegios, por ejemplo, en Cusco, en Desaguadero, ¿no? Y los patios de los colegios, por ejemplo, se encargan mucho de hacer estos toldos para que los alumnos puedan, digamos, estar por el sol, ¿no? Entonces, y me llamaba la atención cuando tú decías, bueno, estos parasoles no los necesitamos en zonas frías, ¿no? No sé si podrías hacer un comentario al respecto. Sí, o sea, de hecho, eso es algo que hay que tenerlo bien presente. O sea, estos dimensiones de parasoles están pensadas para no sobrecalentar innecesariamente o peligrosamente el interior, ¿no? Pero efectivamente, si uno está, por ejemplo, en un aula en Puno, uno dice, ah, entonces, que entre el sol, ¿no? Es que el sol no le puede caer a un alumno. Si el sol te cae, te deslumbra, te quema, te molesta y al final vas a tener incluso calor, ¿no? Entonces, lo que sí se, o sea, en lugares fríos, por ejemplo, digamos, uno debería primero orientar correctamente un aula para que no entre mucho el sol y si entra el sol tendría que entrar a un espacio adjunto, a un invernadero, no al aula misma. Y si va a entrar al aula, uno dice, bueno, que le incida al aula no es un problema si tú le pones un parasol interior, ahí sí, ¿no? Tú puedes ponerle un, por ejemplo, esta persiana que está por fuera en un clima cálido, tú lo podrías poner por dentro de un clima frío. Entonces, por dentro sí funciona bien porque ahí sí te está evitando que te caiga el sol pero ya la radiación entró, ya atravesó el vidrio. Entonces, ya tienes el calor dentro pero no te está cayendo el sol, ¿no? Pero, por eso, entrar en eso sí va a complicar un poco. Y la otra cosa que ya me acordé de lo que tenía que decir es que hemos trabajado solo con ángulos verticales para dimensionar elementos horizontales. pero se complica muchísimo si queremos también trabajar con elementos verticales que se dimensionan a través de ángulos horizontales, o sea, la inversa, ¿no? En general en Perú como tenemos el sol más difícil, muy arriba, el horizontal es la estrategia más evidente, pero también como lo vemos en sociales, ¿no? Los verticales sí funcionan muy bien sobre todo para deslumbramiento más que para calentamiento. O sea, porque el cielo también deslumbra demasiado, ¿no? Crea reflejos en los monitores, si tú hablas con una persona y tú ves además una ventana y ves el cielo de Lima vas a terminar cuando lo ve cabeza fastidiado porque el cielo es muy brillante. Entonces, los elementos verticales por lo menos en Perú sirven mucho para evitar deslumbramientos y también en el sur sí sirve un poquito más que en otras orientaciones. Los elementos verticales cuando vemos por ejemplo estos ejemplos de acá que son seguramente lugares más alejados de estos de acá, no de la derecha, son muy útiles cuando el sol tiene recorridos bien inclinados, ¿no? O sea, por ejemplo, en Lima todo el tiempo el sol está inclinado 12 grados y recorriendo digamos una franja inclinada a 12 grados más o menos 23, ¿no? Pero si uno se va por ejemplo al sur de España, ¿no? Ahí el sol está inclinado a 45 grados, 50 grados, todo el tiempo más los 20, 23, ¿no? A ambos lados. Entonces, si tú tienes un recorrido sol que hace recorridos así, ¿no? Ahí sí necesitas el vertical, ¿no? Porque el horizontal tendría que ser demasiado largo, ¿no? Pero en cambio nosotros tenemos unos recorridos bien verticales donde más bien necesitamos mucho el horizontal, el elemento horizontal, ¿no? Tanto al norte, ¿no? Porque se inclina al mediodía, como al este y al oeste. Al sur sí podría convenir vertical. Si metíamos lo vertical, sí se complicaba más, ¿no? Pero, nuevamente, yo creo que entre el criterio del horizontal más acomodar verticales con la herramienta del sketchup o si podemos algún día tener el heliodón este, yo creo que uno también deja el vertical como para ser investigado, de repente jugar un poco con lo vertical también, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, poner un vertical al este o al oeste, no tiene mucho sentido acá en Lima, ¿no? O sea, si tú tienes un sol que se eleva con 12 grados casi todo el año así, y tienes el sol delante tuyo ahí, y dices, me voy a proteger y quieres protegerte así, no te vas a proteger, pues no tienes que protegerte así. Entonces, un elemento vertical tiene también que estar puesto correctamente, sino más lo que te quita la vista que otra cosa, ¿no? En oficinas, por ejemplo, sí el vertical puede ayudar mucho al deslumbramiento del cielo, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente, otra vez, acá, mi referente es el edificio de acá, de aquí, yo, nunca se lo he dicho así directamente, pero ahora aprovecho que está acá, que te felicito. Sí, hay que hacer eso, ¿no? Hay que, o sea, muchas veces yo he estado dando las clases de este tipo desde el 2003, me decían, ya, pues profe, pero ¿dónde hay un edificio en Lima? Pues que, ¿no? Que sea mi referente, ¿no? Ahora ya tengo ya. El McGregor también cumple, ¿no? Bastante bien, porque tiene unos aleros que parecen chicos, ¿sabes? Pero cuando te acercas son 60 centímetros, por lo menos, norte y sur, que es una buena orientación. El laulario de acá tampoco lo hace mal, está bien orientado para empezar y además tiene parasoles, ¿no? O sea, creo que, nuevamente, si uno ve los edificios de los 70 y sobre todo cuando hay muro cortina, creo que sí se está perdiendo ese miedo hasta cierto punto y se está atreviendo un poquito a hacer cosas más interesantes con tema de parasoles, ¿no? Bueno, eso. Muy bien. ¿Tenemos algún comentario más? No sé si nuestros comentaristas quieran redondear alguna cosa. ¿Tenemos algún comentario más? Sí. A ver. Bueno, buenas noches. Como alumno de la facultad me gustaría saber, únicamente una pregunta bien precisa es el nombre de la página para saber y poder utilizarlo. De hecho, en el artículo, llegar a la página va a ser un poco difícil porque como no es conocida, si tú la buscas en Google lo más probable es que no la encuentres. Yo lo que creo, yo creo que vamos a hacerlo más fácil, no, poner simplemente AUS, que es la revista, o Viser, para soles y yo creo que va a salir el artículo. Entonces, dentro del artículo, mira que está, ¿no? O sea, el dimensionamiento para soles, esto está publicado recién hace unos meses, ¿no? Entonces, dentro del artículo, yo creo que la palabra es para soles, ¿no? Puedes para soles, Perú de repente y mira que el artículo es relativamente nuevo, esta página es media lenta, no sé por qué, pero dentro del artículo está el link, ¿no? Creo que mejor así porque sí, entonces acá entras al artículo que de paso le das la leía, que es, bueno, te vas a aburrir porque ya hemos dicho lo mismo, pero dentro del artículo está el link y voy a aprovechar para decir que hay dos errores en el artículo, que me, sí, 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 ya he escrito, pero no me he respondido todavía, lo he escrito hace una semana, digamos, aquí está el artículo tal cual, se explica todo lo que hemos hablado y acá hay un par de errores, específicamente acá, se los comento a ustedes, así, acá comenta que es la zona B y acá también la zona B y no es la zona B, es la zona D, ¿no? no es la B, 6 a 10 y no es la, pero eso es delicado, ¿no? porque si no, no se entiende, pues todo esto que he explicado era en la zona D y acá está el link, si no me equivoco, por acá, a ver, acá abajito, sí, acá está, este es, entonces, en los resultados, pone sites, google.com, pug.edu.p, dimensionamiento de parasoles, ese es, sí, pues podría crear un QR, ¿no? Ahora están de moda, pero, sí, de repente, si ponen dimensionamiento de parasoles, lo más probable es que salga el artículo, pero ya dentro del artículo los manda esto, ¿no? De acá bajan, de acá bajan y están directamente las fichas, ¿no? Entonces, según dónde queda la localidad, si entras a la ficha y en la ficha están las orientaciones con los ángulos puestos. te puedes bajar los PDFs, de acá, todos los PDFs y ya no tienes que regresar otra vez. Sí, después ya aparecen en ISU y todo, ya más bien, sí, se pierden, me pasa, así que al final citan el ISU y ya no, se olvidan del autor, pero bueno, no pasa nada, la cosa es que se difunda. Y una consulta extra también, justo hace poco, di una clase en la que también mencionaba el clima litoral tropical y, o sea, me he dado cuenta que era la parte de Tumbes, eso nos mostró y que creo que la he ubicado en la selva tropical baja y, o sea, apareció un continental templado bajo y continental templado alto. Quería saber, o sea, las diferencias entre esas dos zonas son muy diferentes o cuáles son. Mira, o sea, de hecho ese fue, ese fue un tema porque sí hay diferencias entre lo que es el clima, por ejemplo, Máncora, Tumbes, Punta Sal, frente a la selva, ¿no? O sea, estas zonas son un poquito más y más viento, es un poco menos húmedo aunque parezca mentira, pero las temperaturas diurna, nocturna, sí son muy, muy parecidas. Entonces, para efecto de parasol, sí nos salían exactamente los mismos ángulos. Entonces dijimos, para efecto de parasol, lo juntamos y por fin logramos algo que siempre hemos querido, que es tener siete zonas, no ocho, siete es un número bonito, ¿no? Entonces queríamos siete, siete y dijimos, monstruo, ahora sí son siete, ¿no? Comenzamos a hacer los Excel que están acá y nos dimos cuenta que entre el continental bajo, o sea, dentro del continental habían demasiadas diferencias porque el continental iba de mil, prácticamente a dos mil trescientos, o sea, va más o menos de Matucán a Arequipa. Entonces, para efectos de diseño, sí son como similares, o sea, en los dos conviene que entre un poquito de solcito en la mañana pero no tanto en la tarde, son climas secos, el día es bien templado, soleado, la noche es fresca, no es fría, pero es fresquita, ¿no? Entonces, sí tiene lógica para efectos de criterios de diseño, pero cuando lo metíamos para mínimas y máximas, que era lo que nos definía el tamaño del alero, sí nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en los de acá, incluso, mira, que ya lo hemos separado en alto y bajo, nos seguían saliendo líneas como muy separadas y cuando juntábamos todo el continental templado nos salían demasiado, entonces dijimos, no, mira, acá tenemos que dividir en dos y para que uno sea más templadito y el otro más frío, ¿no? Y comenzamos a hacer como cortes a diferentes altitudes, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que lo ideal era más o menos dejarlo en lo que sale acá, yo no me acuerdo, 1800, creo, sí, o sea, de 1000 a 1800 era más templadito y dijimos, mira, 1800 hagamos otra zona y lamentablemente regresamos a 8, ¿no? Pero ya, pues, o sea, yo sigo pensando que para efectos de criterios de diseño se puede seguir hablando de un templado, un continental templado y además que también es súper complicado decir, ya, a partir de acá comienza uno, acá otro, ¿no? Al final uno tiene que simplificar, lamentablemente. Y eso también, ¿no? O sea, también me han hecho la pregunta, ¿no? Este, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi, acá, ¿no? Yo tengo la ventana que me mira al noreste, ¿no? Entonces, si está al noreste es 35, pero ¿y qué pasa si mira no al noreste sino por acá, ¿no? Al este noreste. Entonces, yo diría, bueno, mira, agarra 35 y 30, bueno, 32 y medio. O sea, que ya uno más o menos agarra los dos, ¿no? O sea, ya uno puede más o menos así como, no sé, ¿sí? Sí, o sea, de alguna manera hacer un promedio entre dos y sacar un poco. Y nuevamente, todo esto es, una recomendación que creo que uno también con mucho criterio podría hacerle caso o no, porque llega un momento también que dices, oye, no, mira, mi cliente es caluroso, pues, ¿no? Y le voy a hacer más que lo que me digas tú, ¿no? O de repente, no, mi cliente me ha dicho que no, que él prefiere, que no tiene ningún problema, es friolento, él quiere sol, bueno, entonces agarra esto pero no seas tan estricto, de repente hazle menos, o sea, esto es una referencia, no deja de ser una referencia, ¿no? O sea, no es una ciencia exacta ni mucho menos, y en arquitectura yo creo que lo bonito también es que podemos darnos ciertas licencias, pero tampoco exageremos, ¿no? O sea, porque, bueno, eso sí, eso. Gracias. Gracias por venir. ¿Cómo? Ah, sí, y creo que podemos seguir conversando porque tenemos un Confibreak. Ah, sí, ya no sabía, hubiera sabido, hubiera llamado más gente. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los. Un aplauso, por favor. No sabía que loco fluiré. No, pero... el Congreso, ¿Cómo? Gracias por ver el video.